Es el poder del amor, si has empezado un camino, si has comprendido por qué tienes que amar en secreto. Tienes que gritar también, el universo te escucha, y las estrellas se ven, hoy quiero ver tu sonrisa. Cantarle al amanecer, la Pachamama te ha dado, su gran camino hacia el sol. Te ha caído y te ha dado, toda su fuerza y amor. La medicina ha logrado, que entiendas tu corazón. 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 Si has comprendido por qué tienes que amar en secreto. Tienes que gritar también, el universo te escucha, y las estrellas se ven, hoy quiero ver tu sonrisa. Tienes que gritar también, el universo te escucha, y las estrellas se ven, hoy quiero ver tu sonrisa. Tienes que gritar también, el universo te escucha, y las estrellas se ven, hoy quiero ver tu sonrisa. Toda su fuerza y el universo te escucha, y las estrellas se ven, hoy quiero ver tu sonrisa. La medicina ha logrado, que entiendas tu corazón. 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 Los espelos te escucha, y las estrellas se ven, hoy quiero ver tu sonrisa.